Gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Sé que tenemos este canal medio abandonado, pero no se quejen porque aquí estamos de vuelta. Y con un videíto un poquito triste, feliz, de todo un poco a la vez, depende de cómo ustedes lo miren. Porque les tengo noticias, y esa noticia es que voy a vender mi M4. Sí, así como lo escuchan. Voy a vender mi carro. Vamos ahora mismo en el vehículo con la familia prácticamente. Soy pasajero, me están dando una bola. En Buen Dominicano, una bola es un ride, un empujón, como ustedes le quieran llamar. Por ahí detrás se ve mi mamá. Me están dando una bola por la sencilla razón de que el M4 no esté en mi casa. Me van a llevar a buscarlo. Cuando compramos el carro, yo le prometí que lo íbamos a modificar. Y tenemos prácticamente ya nueve meses, diez meses, desde que lo compramos. Y también tengo en planes seguir modificándolo poco a poco, poniéndole más tesorio en fibra de carbono. Y nunca le subí nada a las modificaciones. No le había mentido en esa parte, le fallé. Pero entiendo que ya es hora, porque le hice una cuantas modificaciones, que cuando ustedes lo vean en el carro, me dirán si notan la diferencia o no. Pero como les dije anteriormente, eso viene con un trasfondo. Y es que probablemente el M4 lo vendamos. Y se preguntarán, Javi, ¿por qué tú vas a vender ese carro si es un carro tan maravilloso? El BMW M4 F82 es una maravilla. Es un carro que se los recomiendo a cualquiera. Bueno, no a cualquiera. Tiene que tener mano, porque un carro juguetón de atrás y a cualquiera se le pone de lado. Pero si a ti te gustan los deportivos, específicamente los carros... Uy. Y específicamente los carros traseros, es un vehículo que te los recomiendo. Pero para no alargar el asunto, el motivo por el que probablemente vende el M4 es el que quiero comprar otro carro. La decepción. La traición, amigo. ¿Cuál? Bueno, ustedes sabrán. Dejen en los comentarios qué vehículo creen que yo voy a comprar. Pero me gustaría cambiarlo. Entiendo que ya conmigo ese carro cumplió su ciclo. Tiene casi un año. Yo no soy una persona de serle tanto tiempo a un vehículo. No sé si recuerdan el Mustang que teníamos, que fue por el que cambiamos el M4. A ese carro le hice cuatro meses, algo así. Ya más o menos me aburrí. El M4 no me ha aburrido, pero entiendo que es el momento de subir de nivel. Así que nada, vamos a llegar al taller donde lo tienen y les voy a explicar las modificaciones que le hicimos. Y quién sabe, tal vez al final del video ustedes me convencen y nos quedamos con el M4 y con el otro vehículo. Así que nada, vamos allá. Ok, gente. Estábamos en el centro de la ciudad. Ahora mismo estoy en una parada de autobuses porque vine a buscar a mi novia, viene de camino, ya todavía no ha llegado. Pero me gustaría también mostrarle la reacción de ella cuando ve el carro con las nuevas modificaciones. Ya mis padres me dejaron, están por ahí atrás, se van, ya soy una persona libre. Bueno, cuando yo vea este video me van a dar mi cocotazo, pero... Tenemos que pedir un Uber para el taller que queda como a 20 minutos de la parada cuando ella llegue y ahí sí ya vamos a andar en nuestro vehículo por fin. Porque andamos ahora como un mendigo con una mochilita en la calle parado en el medio de la nada. Pero en un ratito ustedes van a ver qué es lo que con qué es lo que con las nuevas modificaciones M4. Ok, ahora sí, ya estamos aquí con mi novia, bella, preciosa, ya la recogimos y vamos a pedir el Uber como le expliqué para el taller. Pero me gustaría hacer algo distinto. Yo quiero que desde que tuve el M4, que es un carro que tú conoces bien, me diga a simple vista cuáles modificaciones tú notaste que yo le hice. Dependiendo cuántas modificaciones tú aciertas, vamos a ver si te doy un regalito que eso va a depender de qué también tú lo haces. ¿Acepta? Vamos a ver gente si ella la pega. Y ustedes también dejen en los comentarios ahora qué creen que le cambiamos el carro antes de verlo. Que por fin llegamos. Aquí tenemos a la señorita que está sobando un perro. Hicimos un nuevo amigo. Ahorita él me estaba ladrando, pero ahora como que nos cogió cariño. Eso es porque estamos adentro. Eso es porque estamos aquí ya. Pero le voy a dar la primera impresión y acuérdate el trato que tú y yo hicimos. Tú me tienes que decir qué modificaciones tiene el carro. Vamos a enseñarle. Ok, es el primer view del M4. No sé quiénes vieron el video cuando lo compramos. Pero ella le está dando un chequeo. Le está dando una vuelta a 360 y un chismá. Vamos a ver que ella puede descubrir que ella nota. Ok, yo sí estoy viendo los cambios. Yo sí estoy claro. Ay. 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 Ok, en el interior que tú buscas. Por ahí no le hemos cambiado nada. No, no le hemos cambiado nada. Bueno, sí, pero yo voy a comentar qué fue lo que le cambiamos. Yo creo que es obvio. Es obvio. Es obvio. Entonces, ¿qué fue que le cambiamos el carro? Los aros. Los aros. Ok, la pegó. Le cambiamos los aros, gente. Tenemos rines nuevos, 20 pulgadas. Lo que tenía eran de 19 pulgadas. Lo que trae de fábrica. Estos son 20 forjados y tan bonitos. ¿Estos son mejores que los otros? Son mejores porque los aros que tenía antes son más chiquitos. Se ven un poquito menos agresivos. Estos son más grandes y son de mejor calidad, en verdad, que lo que trae de fábrica. ¿Qué más? Vamos a ver. Hay más. Hay más. Claro que hay más. Claro que hay más. Vamos a comentarte, ya que tú no lo has visto. Le pusimos, gente, fibra de carbono por aquí y le pusimos el lip. El frente se ve totalmente diferente porque nada de esto lo tenía. Tiene modificaciones que a simple vista se notan como los aros, pero tienen otras que si tú no tienes el conocimiento no sabes que la tienes. Entonces, esta modificación, imagino que ustedes la notaron porque la señorita aquí la acertó, fueron los aros. Estos son unos aros de 20 pulgadas. Lo que tenía eran de 19. Segunda modificación y algo que no te culpo porque yo como dueño sé que lo cambié pero una persona que no conoce el carro no sabe y son los dicos de freno. Yo lo iba a mencionar. ¿Tú lo ibas a mencionar? ¿Te ibas a mencionar los dicos? Sí. Porque se ve el nuevecito, ¿verdad? Ajá. Esos dicos, gente, no tienen la primera frenada. A este carro le pusimos cuatro dicos de freno nuevos, lo que saben de vehículos. Tienen claro que los europeos tienen el juego pesado. Esos cuatro dicos de freno costaron cuatro mil dólares sin la instalación. Vamos a sumarle los aros. Los aros me salieron cómodos, no les voy a mentir. Dos mil dólares. Tú me lees eso ahí a las modificaciones. La siguiente modificación que esa ya tú la habías visto pero ustedes no porque cuando compramos el carro no la tenía. Son los retrovisores en fibra de carbono. Aparte de los retrovisores le pusimos la tapa de la antena. Esto que está por aquí. Ey, por eso que estamos enfocando por ahí atrás. Pero yo no le estaba llegando. No se confundan, aquí hay un par de maquinitas porque estamos en Aventura Motorsports. Aquí hay un brake and buy en alta gama. No joden con disparate. Carros de ese tipo lo que se ven aquí. Pero continuamos con las modificaciones. Entonces le mencioné los aros, dicos de freno, retrovisores y cola en fibra de carbono. También le pusimos el lip frontal y estos detallitos por aquí en fibra de carbono. El precio de esto no lo recuerdo bien pero ustedes lo pueden buscar en internet más o menos por cuánto andan esas piezas que no son nada baratas tampoco. Pero eso fue parte de lo que le modificamos. Y otra cosa, no sé si tú recuerdas que tenía un pequeño peladito en el bumper. Ay, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro. ¿Qué es lo que tú buscas por ahí? ¿Qué es lo que tú vueles, perro? No cualquiera se queda tranquilo teniendo un Rowailer en el frente. Pero como nosotros somos amantes de los animales eso no hay nada. Pero ok, yo tenía un pequeño peladito eso fue un toquecito que me dio un coche ni siquiera se abolló simplemente lo pelaron un poquito y eso lo pintamos ya el bumper está nuevo de paquete. Nuevecito de paquete. Y otra cosa que también si se fijan en el video de cuando lo compramos que la pantalla del interior estaba rota. Esa pantallita que ustedes están viendo por ahí en un momento estuvo rota cuando yo lo compré y se la pusimos totalmente nueva. Me salió como en 700 dólares súmale eso a las modificaciones también. Pero nada, ahí más o menos le enseñé lo que le hicimos. Lo que sí le tengo es una pequeña mala noticia y esta señorita que está por aquí creo que todavía no la sabe y es que todas esas modificaciones yo se las hice al carro para venderlo. ¿Qué te opinas? ¿Tú quieres que lo venda? ¿Cómo que para venderlo? ¿Para venderlo? Para comprar un mejor carro. Eso tú no lo hablaste conmigo. ¿Que yo no lo hablé contigo? No. Tienes que hablar conmigo primero antes de como así. Ay, oíganla. ¿Pero tú no lo vendes? Que sí. O sea, ¿tú quieres que lo venda o no quedamos con él? ¿Tienes tres segundos uno? Yo no, yo no quiero. ¿Tú no quieres qué? Yo no quiero que lo venda. ¿No quieres que lo venda? ¿Por qué? ¿Por qué ese carro te identifica? Me identifica, dice Angie. ¿Qué más? Dame otro motivo, no es suficiente. ¿Cuál carro tú quieres? No lo puedo decir. Ellos tienen que adivinar. ¿Obligado? Sí, tienen que adivinar. No lo puedo decir. Pero dímelo a mí. No, tiene que ser este obligado. Ese y el otro. ¿Los dos? Pero este tú no lo puedes vender. Ok, está bien. Ustedes escucharon. Vamos a ver, lo voy a pensar. Díganme ustedes también, traten de convencerme porque ella me está convenciendo un poquito de no venderlo. Pero en realidad este carro tiene mucha historia con nosotros. Y a diferencia del que yo quiero comprar, Guaya. El que yo quiero comprar no Guaya porque tracción en las cuatro ruedas. Lamentando el caso, tosí porque en verdad no lamentando el caso nada. La tracción en las cuatro ruedas es un flow. Pero a ti te gusta que yo Guaya también. Que no lo venda. Cualquiera se convence con esa carita. Pero lo voy a pensar. Vamos a salir a probar el carro, lo dedico de freno a ver como tal, lo aro nuevo, cuál es la sensación y le dejo saber qué es lo que con que lo que. Ah, otra cosa. Me quitaron los tintados. El que se tope conmigo en la calle, hasta un pego que yo me tire ahí adentro lo va a ver. ¿Cómo así? Espérate. ¿Cómo que cómo? ¿Cómo que cómo así? Si no tiene tintado, está claro ya, mira. ¿Por qué se lo quitaron? Se lo quitaron, no sé para qué. No sé, pero se lo quitaron aquí. Gente, ya andamos en la calle, estamos rodando, pero hay un pequeño tema. Como le cambiamos los aros, fíjense, ahí vamos rectos, pero miren cómo ve el volante. Está un poquito desalineado, miren. Ahí el volante está, en teoría, doblado, pero vamos rectos. Y eso es porque le cambiamos los rines, tenemos que llevarlos, pero como hoy es domingo y está tarde, no hay forma. Vamos a tener que andar con el volante medio doblado. Lo importante es que los aros se sienten bien, se sienten diferentes. Me siento como un poquito más alto, pero en verdad creo que es percepción mía y el carro va como más fluido, no sé por qué. Tal vez porque los aros son nuevos, los otros tenían tal vez algún dobladito o algo así, porque tenían mucho tiempo en el carro. Son los aros que vinieron de fábrica y estos son totalmente nuevos. Están lo más derecho posible que puede ser un aro, pero la sensación es buena. No lo quiero pisar mucho por esta situación, pero andamos clean a bueno. Los cristales transparentes fue algo a lo que no estoy acostumbrado a andar sin tintado, pero nada, eso es parte del proceso. El hueso. Ahora sí, gente, nos paramos en un sitio donde el carro se ve un poquito mejor y se lo voy a mostrar y en vez del frente quedó precioso. No sé si el editor logrará conseguir alguna toma de antes de modificarlo del frente, del video cuando lo compramos, pero wow, no, es que en cámara no se ve como se ve en persona. Créanme, si ustedes lo están viendo ellos, en persona se ve 50 veces todavía más bonito. Lo que le dio el toque más grande, motorita, por darle suave, lo que le dio el toque más grande fue el lift, pero no le voy a mentir, es un problema, porque en cualquier murito que tú te encuentres en la calle lo puedes dejar pegado. Bueno, gente, nada, vamos rodando, no le voy a mentir, lo estoy pensando si vendelo o no. Eso queda en manos de ustedes convencerme, porque ya Chloe hizo lo suyo, ella no quiere que lo venda, ella es quien tiene la cámara ahora mismo en la mano y me está mirando, bueno, miren el dedito, ahí dije no, no quiere que lo venda. La última opinión es la de ustedes, dependiendo de lo que ustedes me digan en los comentarios de este video, decidimos si nos quedamos con el M4 o si lo vendemos. Déjenme subir los gritares porque no sé si me están escuchando y se lo voy a volver a repetir. La última opinión es la de ustedes, ¿vendemos el M4 o nos quedamos con él? Independientemente, vamos a comprar otro vehículo que también me gustaría en los comentarios, que traten de adivinar cuál es el vehículo, si alguno de ustedes adivina en el video de cuando lo compremos, se lo voy a dejar saber, lo voy a poner en el video, miren, tales personas adivinaron. Pero nada, ahora mismo lo vamos manejando, el carrito se siente chévere, no le voy a mentir. El único tema es esto del volante que hay que alinearlo, no nada del otro mundo. El que sabe de carro sabe que eso es algo sencillo, andamos con el volante doblado, pero mañana lunes eso lo resuelvo. Así que nada, si les gustó el video, recuerden suscribirse, dejar su like, el comentario, diciendo si lo vendemos o no, no te falte porque de eso depende si nos quedamos con el M4. Ojito. Y si te gustaría que siga... Oh, oh, oh. ¿Y qué lo que? ¿Y ese perreo? Bueno. Le decía que si les gustaría seguir viendo contenido como este, suscríbanse a este canal de vlog para que no se pierdan ni un solo video. También recuerden decirme del 1 al 10 qué les parecieron las pequeñas modificaciones que le hicimos al M4. Habiendo dicho esto, eso fue un videíto corto, pero creo que estuvo bueno porque vieron un par de modificaciones que le hicimos al carro desde que lo compré. Le prometí que le íbamos a hacer una cuanta cosa y no se la mostré, pero ya la vieron. Así que no tengo maná que decirle y nos vemos en el próximo video. Por aquí están pasando unos cuantos motores. No sé si enfocarlo o nada, no vamos a enfocar nada. Vean el próximo video que va a estar picando. Bye. ¿Qué pasó? Yo quiero que tú le des el su-tu-tu-tu-tu-tu. Ah, el su-tu-tu-tu-tu. Va a finalizar. Su-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Su-tu-tu-tu-tu-tu. Hablamos ahorita. Su-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu